Y en Extremadura, aquí normalmente los palmos cojo los echamos para otro lado, depende de qué lado cogen. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo, y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen, o van a club de hombres nocturnos, os aseguro que encuentran el infierno. Y estamos hablando de la situación en Rusia, pero quiero que veáis conmigo el siguiente vídeo. La homofobia no entiende de fronteras, y de las nuestras, de dentro de las nuestras, también hay sectores que rechazan al colectivo homosexual, y del rechazo, algunos pasan directamente al insulto. España fue el tercer país del mundo en aprobar la ley del matrimonio homosexual, con 187 votos a favor. El 3 de julio de 2005, el Congreso permitía a las personas del mismo sexo casarse. Esa es la teoría, porque en la práctica hay algunos que todavía suspenden. Ana Botella por las peras y las manzanas. La alcaldesa de Madrid no era todavía alcaldesa cuando pronunció una de sus frases más famosas. Si se suman dos manzanas, puede dar dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Eso fue en 2005, cuando Ana Botella era concejala en el consistorio madrileño. Jamás rectificó ni aclaró un punto de sus palabras. Es más, la hoya alcaldesa evitó pronunciarse sobre que Madrid fuera elegida capital mundial del orgullo gay para 2017. ¿Y qué le parece que la sede de Madrid haya sido elegida la sede para el orgullo mundial? Miguel Celdrán por los palomos cojos. En una entrevista en la radio, el alcalde de Badajoz no tuvo ningún problema en insultar al colectivo homosexual. Aquí en Extremadura, aquí normalmente los palomos cojos los echamos para otros lados. El problema le vino luego cuando el gran Wyoming convocó la caravana de palomos cojos con el fin de concentrar en Badajoz el mayor número de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Más de 10.000 personas se concentraron en la plaza alta de la ciudad, convirtiendo la caravana de palomos en un evento que se repite cada año. Ferrín Calamita por Yo soy católico. El juez murciano, Fernando Ferrín Calamita, acumulaba 19 denuncias antes de ser condenado a 10 años de inhabilitación por retraso malicioso en un proceso de adopción. Curiosamente, la pareja afectada era una pareja de lesbianas. Dicen que es una adopción de hijo de cónyuge y que no requiere mucho apeleo, que eso en un mes como mucho, dos meses está. Ferrín Calamita consiguió dilatar esa adopción durante más de un año, lo que llevó a la pareja a denunciarle, atentos a cómo se defendió. Se me acusa por ser católico. El querer imponer la justicia divina a la justicia constitucional le costó a Calamita al puesto. Aquilino Polaino por terapia contra la homosexualidad. Fichado por el Partido Popular para el Senado como especialista, Polaino se atrevió a recetarse contra la homosexualidad. Pasan de 160 los hombres y mujeres que, con conducta homosexual, han solicitado mi ayuda humanitaria como terapeuta. Pero mucha atención al perfil psicopatológico que, según él, las personas homosexuales comparten. Muchos de ellos y ellas describen y perciben al padre durante la infancia como un padre hostil, distante, violento o alcohólico. Violentas fueron para muchos sus palabras. El obispo de Alcalá de Henares se ha ganado el número uno a pulso y, si no, atentos a lo que dijo a sus feligreses. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Condenando al infierno a los homosexuales, concedió una entrevista en la que se recreaba en sus palabras. Los padres, cuando adverten en sus hijos alguna manifestación de dicha tendencia o de tales comportamientos, deben buscar la ayuda de personas expertas. Si la práctica de estos actos homosexuales no se ha enraizado, pueden ser resueltos positivamente con una terapia apropiada. Por suerte, sus palabras no han conseguido que la homosexualidad en España sea un delito y, ni mucho menos, motivo de vergüenza. Bueno, pues así están las cosas. Todo esto lo dice gente que está aquí en España, que vive en España y eso que tenemos una legislación de las más avanzadas del mundo. Pero, ¿y la calle? ¿Van separadas? ¿Va por un lado la legislación y por otra la calle? Eso parece, yo veo esas imágenes y me echo las manos a la cabeza. Es cierto que ahora lo que nos ocupa es el tema de Rusia, pero creo que una vez que se haya solucionado, sí tenemos que mirar un poquito hacia nosotros, sobre todo organizarnos. Yo creo que lo que pasa también es un poco de dispersión entre el colectivo LGTBI. Creo que es momento de organizarnos y poner un frente común e ir a por todas, porque eso no puede suceder en los tiempos que corremos, en los que estamos y en el tiempo que vivimos. Falta mucho por hacer. Sí, falta, pero yo creo que en este país se hizo una cosa que es excepcional, que es que se trabajó mucho previamente, hubo mucho consenso social y finalmente hubo un marco legal muy potente. Todo eso significa que en teoría estamos protegidos, porque es un apoyo muy grande en la calle, un marco legal potente y un trabajo previo y un trabajo que debe de continuar de todos los colectivos. Ahora, eso no quita que al hilo de que volvemos, evolucionamos para atrás, a volver a decir estas barbaridades, que por cierto, no me resisto a destacar entre todas las barbaridades la de la hipocresía. Porque hay quien debería, la Iglesia en este caso, debería de cuidarse mucho de sus palabras, porque además de la ofensa y de la barbaridad, se incluye una hipocresía que debería de procurar ser más prudentes en cualquier caso. Pero ese trabajo que se ha hecho, que se ha hecho muy bien, no nos protege de una involución y de hecho se crecen ahora mismo al impulso de lo que está pasando en Rusia y al impulso de otros planteamientos, se crecen de nuevo planteamientos que creíamos que ya teníamos totalmente superados y por tanto vamos a tener que seguir insistiendo en los derechos fundamentales conseguidos, pero que hay que consolidar. La mesa quiere intervenir, Mari Pau. Bueno, me ha parecido magnífico el reportaje porque ponemos la vista en Rusia cuando en casa tenemos lo que tenemos. Y tú preguntabas, ¿es que la legislación en España, que es bastante avanzada, es cierto, va por un camino y la calle va por otro? El problema es que el ranking que hemos visto en el reportaje no es la calle, son líderes de opinión, cada uno en su parcela. La Iglesia Católica, el Partido Popular y eso me parece que sí que requiere un toque de atención general. No se puede desde algunas instituciones, empezando por la Iglesia Católica y siguiendo por un partido político, difundir mensajes que van, en primer lugar, contra la declaración de los derechos humanos, en primer lugar, y en segundo lugar, contra algo que es la ley que nos ampara a todos más cerquita, en casa, que es la Constitución. Uno de los ejemplos claros de que la calle no va con el ranking que hemos visto es la reacción de hoy. Ha sido una reacción popular, una reacción de indignación de la gente. Y la gente ha salido a la calle un 23 de agosto a las 11 de la mañana y tenemos a más de 200 personas. Eso es una muestra de que en España hay una libertad y una tolerancia con el colectivo LGTBI. Por añadir un aspecto más al debate de los muchos que ya se han señalado, esto yo creo que demuestra la necesidad de reivindicar la educación en esta historia. Es decir, estamos constantemente, además, retrocediendo en la pedagogía, en explicar a nuestros hijos lo que es todo esto y esta violación de los derechos, como decía Inés, constante, y que si nos descuidamos va más. Bueno, es fundamental la educación desde pequeños, que la gente sepa aceptar la libertad de la condición sexual. Pero tú imaginas que en un marco como el de Rusia y en otro que así como por la puertita detrás te están comentando al final lo que impide es un trabajo que dicen, no, es que los colectivos, es que es un trabajo contra el acoso escolar, es que es un trabajo contra el bullying, es que es un trabajo contra la persecución en edades en los colegios que el sufrimiento de los adolescentes y lo que ha supuesto también en nuestro país es muy serio. Por tanto, hay que tomarse muy en serio determinados mensajes que vuelven a cuestionar. Y en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo. La educación, insistir... A mí me parece que es imposible comparar nuestra legalidad, que defiende evidentemente la igualdad entre los sexos y las orientaciones sexuales, con un país como Rusia, donde no solo se atropellan los derechos de los homosexuales, sino que se atropellan todo tipo de derechos civiles. Y en este marco es obvio que la contundencia y la reiteración de las imágenes que vemos focaliza el problema en Rusia. Y es verdad que ahí existe ese problema, a mí me parece perfecto y plausible que vosotros lo denuncieis, pero también sabéis que ese problema es generalizado en muchísimas partes y en muchos países del mundo. Muchos. Cuanto a lo que tú decías de la Iglesia, me ha parecido bastante, en fin, subrayable, Inés, que el Papa, en ese avión de Río de Janeiro, amablemente atendiera a la prensa durante dos horas y cuando le preguntaron, oiga, ¿usted qué opina de la homosexualidad o del amor entre los hombres y tal? Y él dijo, ¿yo quién soy para juzgar el comportamiento de alguien? Me parece que esto es un cambio de tendencia más que notable, sobre todo por la asunción de una figura que es un párroco de pueblo, bajo mi punto de vista que ha llegado a la papa. Bueno, a ver si eso se transmite al resto de la estructura de la Iglesia. Oscar Olmo, Inés Sabanés, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Más Vale Tarde y ahora les hablamos.